Aquí en Nuevo León la zona está caliente Asaltos, balateras, secuestros están presentes Es el pan de cada día que sufre toda mi gente Ábrese los hijos y te dejan inconsciente Por andar de caga pa' los tetos pases con la muerte Aquí nadie hace nada pues todo está comprado Carteles asesinos rondan por el vecindario Cuerpos decapitados, uno que otro mutilado Esto es lo que se gana en el crimen organizado Por drogas y terrenos es lo que se está peleando 066, la gente lo está marcando Buscan seguridad, a los guachos están llamando Cuando se acabará todo este sufrimiento Diosdicos de piedad, sálvame de este infierno Vengo aquí de nuevo, traigo el estilo criminal Delincuente de este pinche barrio Insano, todos los días ando Hago lo que quiero, Simón aquí en Miguero Andamos en el ruedo, viviendo la vida chueca Siempre bien alerta, sobre la tirada Armando los conectes, con toda mi plebada Sigo en la jugada, en esta pinche danza La vida es arriesgada Matas o mueres, así está la balanza Tienes que andar activo, firme en el camino Dándole patela, no pienso detroteder Con los guantes bien puestos Sigo en esta guerra Sin temor a nada Al fin y al cabo la vida es apretada Vida delincuente que se vive por las calles La vivo yo bien recio entre conflictos y desmadres Vida delincuente que se vive por la zona Los dos criminales que tu vida no perdona Entre conflictos y desmadres Mi vida ha sido chueca Desde chavalito he vivido la pura neta Pero siempre estoy dándole para enfrente Con nuestros carnales todo es tan diferente Todo este tiempo que he vivido es historia Solo le pido a Dios que me dé una victoria Pero no hay pedales, me sigo en esta unión Con mis perros bravos haciendo conexión Saludos para Gary y para todos sus convoys El 13 se levanta en las calles y prisión Ya sabes que aquí no hay salida Siempre ando en esta movida Hasta que llegue la muerte yo me quedé sin vida Andando con toda la raza Ya sabes quemando la brasa Acá por esta zona ya tu sabes lo que pasa La delincuencia crece como la surtrece Donde si cagas el palo fruto la pagas con creces La vida delincuente en la que llevamos nosotros Si si no me crees fruto venga pa' dar unos campos Atracos, balaceras, el pan de todos los días Bendiciones le pido a mi Virgen María Pa' todos estos perros Un saludo bien chido pa' las ciudades de los cerros Por Monterrey, Nuevo León Como un exetro y si con mi locote de la Brambron Vida delincuente que se vive por las calles La vivo yo bien rezo entre conflictos y desmadres Vida delincuente que se vive por la zona Locos criminales que tu vida no perdona Vida delincuente que se vive por la zona